Los procesos de contratación de obras. Brevemente, acá vamos a describir cada uno de los procesos. En el primer proceso de contratación de obras tenemos el de menor cuantía para obras y se aplica de acuerdo a los montos establecidos en el material de trabajo. Este procedimiento busca que todos los proveedores que cumplan los márgenes de preferencia, es decir, de localidad, que estén ubicados o domiciliados donde se va a ejecutar la obra, puedan participar, más aún si son actores de la economía popular y solidaria o micros y pequeños productores. Estos proveedores deberán participar en procesos de contratación de obras en los cuales se adhieren al presupuesto referencial y a los términos de referencia. En este procedimiento, de todas las ofertas calificadas, el portal aleatoriamente selecciona una oferta, la que será la ganadora, y será en la que se adjudique el proceso de contratación de obras. Una nota muy importante, no podrán participar en los procesos de contratación de menor cuantía obras quienes tengan contratos vigentes con el Estado por un valor equivalente a el coeficiente que resulte de multiplicar 0.00007 por el presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Mientras los proveedores mantengan ese valor, esos rubros pendientes deben ser subsanados en otros contratos y no pueden participar en otro proceso de menor cuantía. ¿Esto buscando qué? Primero, que los proveedores, micro, pequeñas empresas o actores de la economía popular y solidaria puedan cubrir sus contrataciones. Además de esto, se busca la participación de más proveedores que no siempre se contratan con los mismos. Esa es la idea de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, buscar la concurrencia de todos los proveedores al Estado. El proceso es bastante similar a lo que habíamos visto en bienes y servicios. Los proveedores tienen que presentar sus cartas de adhesión al presupuesto referencial. Una vez presentadas las cartas de adhesión al presupuesto referencial, tenemos un periodo de preguntas y respuestas y posterior a esto recibimos ofertas. Entre las ofertas calificadas o que cumplan los requerimientos establecidos en los pliegos y en términos de referencia, el portal seleccionará automáticamente al proveedor que ganará el proceso de contratación. Una vez terminado esto de menor cuantía, vamos a continuar con lo que es cotización de obras. La cotización de obras es muy similar a lo que habíamos visto anteriormente en la cotización de bienes y servicios. No hay diferencia alguna de contratación referente. Aquí no es excluyente, si lo único que cambia son los montos. Estos procesos, como habíamos visto en la naturaleza del resto de procesos, tienen las mismas etapas, la publicación del proceso, preguntas y respuestas por parte de las entidades contratantes, evaluación de las ofertas y la oferta se adjudicará al proveedor que, cumpliendo todos los parámetros de la oferta, ofrezca las mejores condiciones para el Estado. Asimismo, o similarmente, en el proceso de licitación de obras, con la naturaleza distinta de que tiene un proceso de licitación, que es conformar una comisión técnica desde la etapa preparatoria para que elabore los pliegos. Adicionalmente, la comisión técnica genera todo el proceso de contratación pública y asimismo se adjudicará el proceso de contratación a la oferta que cumpla todos los parámetros incluidos en los pliegos y que ofrezca las mejores condiciones presentes y futuras para el Estado. Gracias. 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 Gracias.